Hace ya casi dos meses que subí este video, y desde ese día a la fecha no han faltado las preguntas del tipo Ya, pero si me inscribí ayer, ¿cuándo me deberían llamar? ¿Y por qué llamaron a alguien que se inscribió 100 días después que yo y a mí todavía no? ¿Y ya avanzó la lista o no? ¿Y el que no me lo van? Las leo, escucho y respondo casi a diario. Lo malo es que casi siempre es la misma respuesta. El nuevo sistema de listas de espera se inauguró, por decirlo de alguna manera, el 26 de abril, y en todo este tiempo han avanzado a las personas que se inscribieron el 28 de abril. Respecto a esto, la embajada ha sido súper hermética. No han entregado nada de información respecto a cómo funciona el nuevo sistema, ni a quiénes se están llamando, ni si hay prioridad para los que están cerca de cumplir 31, ni si hay alguna forma de adelantar el proceso, no hay nada de nada. Así que quiero aclarar que todo lo que te voy a comentar en este video es simplemente especulación mía. Partamos por el comienzo. En este video te voy a hablar de dos listas. La lista de espera normal y la lista rápida. Ahora, esto no significa que hayan dos listas en las que te tienes que inscribir ni nada de eso, sino que, bueno, en el video te lo voy a explicar bien. La primera de ellas mantiene de cierta forma la esencia del sistema antiguo. Es el sistema en el que la embajada liberaba 8 citas semanalmente y tenías que entrar los días martes a las 24 horas de Alemania, o sea, entre las 6 y las 8 de Chile, dependiendo de la época del año, y actualizar la página justo en ese momento para intentar conseguir uno de estos 8 gupos. Tengo que comentar que era una verdadera locura estar ahí los días martes a las 23.59 de Alemania intentando actualizar la página justo en el momento en que se actualizaban las citas para intentar obtener un cupo, mientras otras mil personas se encontraban en la misma situación que tú. Tanto así que regularmente la página, en este horario, este día, se caía y no podía sostener cita, o incluso había gente que avanzaba hasta el último paso del registro en la cita y les decía, esta cita ya fue tomada por alguien más, mejor suerte la próxima semana. Entonces, debido a esto y quizás a otros motivos, la embajada tomó la decisión de implementar este nuevo sistema de listas de espera, el cual, como dije en este video, en el que te explico cómo agendar o cómo inscribirte en la lista de espera, creo que es completamente un acierto por parte de la embajada. Pero enfocándonos solamente en lo que nos convoca, por lo que he visto estos 8 cupos semanales se mantienen. El tema es que el primer día de habilitación de esta lista de espera se inscribió muchísima gente, y debido a esto, es posible que liberando de a 8 cupos semanales, se van a tardar muchísimo en poder dar cupos para todas las personas que están inscritas. Probablemente, tanto el primer día en que habitaron esta lista de espera, como durante todo el primer mes, se inscribió mucha, mucha, pero mucha, pero mucha gente, ya que hay que considerar que durante 3 o 4 meses antes de la implementación de este sistema, la embajada no estuvo liberando cupos para postular a la visa Working Holiday. Esto debido a que aparentemente se estaba trabajando en este nuevo sistema, entonces hubo como una cola de gente que no logró inscribirse durante todo este periodo. Es por esto que creo que se formó este cuello de botella y que poco a poco lo están logrando liberar. Obviamente no tengo el número exacto de la cantidad de gente que se inscribió, pero si me preguntan a mí, yo creo que es fácil unas mil personas la primera semana. Entonces, si suponemos que se inscribieron unas mil personas y que se liberan 8 cupos a la semana, teóricamente van a demorar alrededor de 125 semanas en darle cita a todos. Y desde que habilitaron el sistema hasta hoy que estoy grabando este video, han pasado apenas 10 semanas. Pero por suerte, eso no es todo. Muchas personas han reportado que han recibido llamadas por parte de la embajada, llamadas telefónicas. Estas llamadas han sido con la intención de preguntarles si ya tienen lista su documentación para poder postular a la visa Working Holiday. Generalmente porque existen cupos para asistir a la embajada los días próximos a la llamada. Esto, según mi análisis, que como siempre les digo, no es un análisis científico, no es un análisis profesional ni profundo, es simplemente lo que yo creo. Se debe, en la mayoría de ocasiones, a que la embajada tiene una cantidad determinada de trámites que puede gestionar durante la semana. Y aparentemente, los cupos que no se están utilizando con su finalidad original se están disponibilizando para poder gestionar solicitudes de visa Working Holiday. Esto, adicional a las citas, por ejemplo, que algunos liberan porque no pueden asistir o porque no tienen la documentación lista, etc. Y esto hace que la lista de espera avance un poquito más rápido. Esto, adicional a, por ejemplo, los postulantes que tienen que desistir de ir a la cita porque les falta documentación o porque no pueden asistir el día que la embajada hará esa agenda y tienen que liberar este cupo para que siga corriendo la lista de espera. Además, deben haber probablemente un sinfín de factores que desconozco y que por lo tanto no puedo considerar dentro de esta ecuación. Así que, análisis incompleto. Entonces, si quieres saber cuándo te van a llamar, mira, calculando si te inscribes hoy en la lista de espera con todo este cuello de botella que te hablé anteriormente que ya está formado y que de a poco se está recién liberando, lo más probable es que tu cita o en realidad tu correo para agendar la cita llegue en unos tres o quizás cuatro meses. Y poco probable que llegue antes. Pero, por otra parte, está esta segunda lista o lista rápida en la cual podrían llamarte mucho, mucho antes, pero con la condición de que tienes que tener toda tu documentación lista debido a que estas citas, como te dije anteriormente, son cupos liberados dentro de los días próximos a la llamada. Es decir, dentro de los dos o siete días posteriores al día que te llaman. Básicamente te llaman y te dicen puedes venir mañana a la embajada a presentar tu documentación y tienes que decir sí o no. Entonces, debido a esto, la lista avanza mucho más rápido debido a que son muchas menos las personas que ya tienen lista su documentación para poder postular. Ahora, respecto a esta lista rápida, también existe la duda de qué pasa si me llaman y les digo que no puedo abudir a la embajada. Por una parte, existe la posibilidad de que te vuelvan a llamar para una cita adelantada, como también es posible que ya no te vuelvan a llamar para una cita adelantada. Pero tus datos se mantienen dentro de la lista de espera para agendarte una cita por el proceso regular. Así que si te llaman para ofrecerte uno de estos turnos adelantados y no puedes asistir porque te falta documentación o porque la fecha es muy encima y no puedes presentarte ese día porque tienes algo programado o por lo que sea, no te preocupes, porque tus datos seguirán en la lista y probablemente te agendarán en el futuro un turno por el conducto regular para que puedas postular a la visa. Ahora, antes de seguir con la información, te voy a pedir que me dejes un comentario aquí abajo contándome si ya te inscribiste en la lista de espera y cuándo. Esto meramente con fines estadísticos. Te inscribes hoy en la lista de espera. Lo más probable es que tu cita o en realidad tu correo para agendar la cita llegue en unos 3 o quizás 4 meses. ¿Dijiste meses? Yo cumplo 31 el mes que viene. Y es que la ansiedad me ganó y compré pasajes para la próxima semana. ¿Cagué? En estos casos, lo más recomendable es posiblemente postular fuera de Chile. En la descripción del video te voy a dejar un link donde podrás encontrar muchísimas experiencias de otras personas postulando a la visa Working Holiday Alemania desde el extranjero, tanto en Latinoamérica como en Europa. Esta alternativa podría sonar un poco más arriesgada para algunas personas, pero sinceramente hay tanta gente que lo ha logrado que no hay motivo para tener miedo. Además, te invito a unirte al grupo de WhatsApp, donde la comunidad probablemente te ayudará a resolver todas tus dudas. El link del grupo como siempre queda aquí abajo en la descripción del video. Y por si todo esto fuera poco, por aquí está apareciendo ahora una lista de reproducción donde conversamos con otras personas que postularon a la visa Working Holiday desde otros países. Si todo esto te sirve, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y con esto me despido. Muchas gracias por ver este video completo. Nos vemos la próxima semana. Besitos. Chao, chao.